Mis estimados amigos de EstamosAquí.mx, soy el biólogo Jorge Malpica reportando para ustedes. Desde el bello puerto de Cizal, en la zona de las Ciénagas, me he encontrado con un grupo de aves muy especiales. Estamos hablando de las espátulas rosadas. Antes era Ajaya Ajaja, el nombre científico, ahora es Platalea Ajaja. Y es una de las tres aves rosadas que habitan en nuestro país. Uno es un mosquero de color rosado, el otro son los flamingos y la tercera ave rosada son estas que están viendo ustedes en pantalla. Vean ustedes el pico, el pico en forma de cucharón, que es el que le da el nombre común de espátula. ¿Por qué? Bueno, vean primero las patas. Las patas son largas y agudas, por lo cual es una ave zancuda. Es decir, badeadora que anda sobre el agua. Y luego vean ustedes el pico en forma de cuchara. Esto es una adaptación para comer, ya que ellas utilizan este pico, abriéndolo y cerrándolo rápidamente en el limudo en donde están ahorita paradas, para capturar pequeños crustáceos, gusanitos y cosas que se encuentren en el agua. Estas aves no son tan comunes de ver, es decir, se van a encontrar en grupos pequeños como este, pero sus poblaciones de por sí no son muy grandes, por lo cual sabemos que ver algo así realmente es muy especial. Estas aves las podemos observar aquí en Cizal y espero que el día que ustedes vengan, busquen algún buen guía que pueda traerlos para observarlas. Espero que les haya gustado el reporte y como siempre, seguimos informando.